¿Cómo están amigos? Un placer saludarlos desde Appledore, estamos en Holanda. Es el día previo al arranque de la 99ª edición del Giro de Italia con la presentación de equipos que se celebró en el escenario que está a mis espaldas. En este momento continúa la fiesta popular en un país en donde la bicicleta hace parte del día a día de la vida cotidiana y que ahora alberga por tres ocasiones, en tres jornadas consecutivas, el arranque de esta carrera. Tuvimos la oportunidad de charlar con casi todos los protagonistas, de eso lo tendrá usted en la transmisión de Señal Colombia que arranca este viernes a partir de las 8.30, tiempo de Colombia. Pero sí tenemos para ustedes las impresiones de Daniel Martínez, el corredor más joven que Colombia haya mandado en su historia al Giro de Italia. Sí, varias carreras ya habíamos hecho, los kilómetros en las piernas ya, bueno, este año no he corrido pocas carreras por etapas, pero creo que ha sido la preparación justa porque si hubiéramos corrido bastante a inicio de año ya a esta carrera ya hubiéramos llegado un poquito más justicos, pero creo que la preparación ha sido buena con mi entrenador y con el equipo hemos escogido el mejor calendario para mí y también, bueno, uno de los mejores entrenamientos. Por otra parte, hablaremos con integrantes de otros equipos que también tienen presencia y seguramente van a buscar una victoria de etapa, como es el caso de Carlos Verona que ha estado muy entusiasta en lo que lleva de esta campaña y el español del equipo Quickstep nos habla acerca de sus expectativas. Pues hay esa dinámica, ¿no? Al final tenemos una primera semana que nos viene muy bien con Kittel, intentaremos trabajar para él y hacerlo lo mejor posible para intentar, pues eso, ganar etapas al principio del sprint con él y cumplir los objetivos del Giro y después la última semana, si quedan fuerzas, pues intentar optimizarlas y luchar por una victoria de etapa. Amigos, aquí los esperamos con el color y con las voces de quienes nos van a emocionar durante las próximas tres semanas. Los esperamos a través de esta su casa de ciclismo.